Toma mi regón... Hola cabeza de contol Buenas papo hueco Buena ehh... Hola mira mira Coco A ver hace esto Coco, marajo, culiao Si lo malo que no son mio tengo que rescatarlos nomas Hola amigos de tu 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 A esa leyes le tiene que ver el desnustor 10 Agonini Ahí está el... ¡Ah, Marciano! ¡Ah, Marciano! ¡No! ¡No, Eme! ¡No! ¡No! ¡Ahí está el Eme! ¡Ah, otro viejo guatón de la junta! ¿Vas a faltar a Ayuna? Sí. ¡Elequito! ¡Es por ejemplo! Ahora vamos a entrevistar a Ete. Quiero ver las costumbres de Ete. Quiero ver qué escucha. ¡Mira! ¡El Omni, güey! ¡El Omni! ¡Un Marciano, güey! ¡Ah, un fantasma! ¡Puera, presta, presta! ¡En la foto apareció! ¡En la foto! ¡Se nota claramente un fantasma mapuche! ¡Y Martina es caliente! ¡Porque me quemé la mano al tocarla! ¡No, no, no! ¡Se que huele! Ahí está el niño de la mano, el niño con la mano en la mano. Eh, ahora si se pregunta... ¡En cuento, güey! ¡En cuento, güey! ¡En cuento, güey! ¡En cuento, güey! ¡Ahí, en una foto, en una foto! ¡Tengo que salir yo, tengo que salir yo! ¡Vos la rompiste con su fantasma caliente, güey! ¡La derritió! ¡La derritió! Ya, por mientras voy a ver qué hace este, güey. Tiene de vacuna lucecita, güey. ¿Qué está jugando, güey? ¡En asalto, güey! ¿Y qué se supone que se toda tapica? Matarán a ese bájaro gigante que le va a estar ahí, me van a volver. ¡Ah, los caballeros del sobajo! Ahí está, es un marciano. ¡Corre, te, corre, te un bájaro! ¡Marciano, continuare! Hoy estamos con Leo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!